Hola, ¿qué tal? Soy José M, locutor y disc jockey de Máxima FM. Y bueno, mis inicios en la radio yo creo que fueron un poco como los de todos los que nos dedicamos a esto. Empecé en emisoras municipales, en este caso yo soy del Prat, aunque ahora no vivo allí. Empecé en un taller de radio allí en el Prat y bueno, poquito a poquito fui recorriendo más emisoras municipales, locales, hasta que un día me surgió la oportunidad de entrar en Máxima FM. Esto fue en el 2005 y desde entonces pues estoy allí. Ahora va a ser siete años. Bueno, en mi caso yo soy un tío de radio. A mí siempre me ha tirado más la radio, lo de pinchar. También me encanta, me gusta mucho, pero yo siempre lo digo, me gustaría, si tengo suerte, poder dedicarme a la radio durante toda mi vida. Lo de pinchar para mí es secundario, aunque muy importante, pero lo veo más como un complemento. Lo que me gusta realmente es el mundo de la radio, es el mundo de la locución. Una fiesta máxima, pues es sobre todo mucha diversión. Lo bueno que tienen las fiestas máxima es que vamos todo el equipo de locutores y de jockeys, lo concentramos todo, unimos esfuerzos, además entre nosotros nos compenetramos muy bien, hay muy buen rollo, yo creo que eso se transmite a la gente. Y luego pues bueno, todo esto viene acompañado de merchandising, de una campaña en antena que es brutal. Esto es una fiesta máxima y el que no lo haya vivido todavía se está perdiendo algo muy grande.